Científicos cordobeses han desarrollado un método para identificar de manera precoz y no invasiva el denominado síndrome metabólico, una dolencia que aumenta la probabilidad de padecer enfermedades cardíacas o diabetes. Dos años de trabajo han derivado en una aplicación que analiza valores corporales con el fin de detectar a futuros pacientes. El síndrome metabólico está suponiendo una lacra para nuestro sistema de salud porque la prevalencia va desgraciadamente en aumento. Conseguimos predecir la probabilidad de desarrollar un síndrome metabólico sin emplear ningún método cruento, ningún método invasivo, ningún método analítico. El síndrome metabólico es un estado de salud complejo que se caracteriza porque agrupa a varios factores de riesgo cardiovascular como la tensión alta, la tensión arterial elevada, la obesidad abdominal, la glucemia elevada, el colesterol HDL que es el bueno bajo y los triglicéridos elevados. Un síndrome que en la actualidad padece una cuarta parte de la población y que esta aplicación puede predecir teniendo en cuenta distintas variables. Desde la aplicación podemos señalar nuestra tensión arterial, podemos señalar nuestro índice cintura talla y con esos dos parámetros jugando con la probabilidad determinar si se puede padecer en el futuro ese síndrome metabólico. Aunque el estudio ha incidido en población trabajadora, el método permite ser aplicado en cualquier contexto de la atención sanitaria mediante esta aplicación ya disponible. Facilita el poder obtener los resultados y la interpretación del test, de la prueba, en cualquier contexto, en cualquier ámbito, ya no solo en atención primaria o en salud laboral, sino también en el hospital, en sanidad penitenciaria, colegios, institutos, universidades. Este método diagnóstico se exportará a otros países y desde Estados Unidos ya ha mostrado interés.